Es un tema bastante discutido. Dice por ahí la novela, cuando se está enamorado de una mujer, se proyecta sencillamente sobre ella un estado de nuestra alma. Por consiguiente, lo importante no es el valor de una mujer, sino la profundidad de dicho estado de ánimo. Esto será, yo creo, la visión de él sobre el amor. Es decir, el amor como una proyección subjetiva. Lo que se dice aquí sobre la mujer, igualmente podría decirlo, una mujer respecto del hombre. Lo que vale no es el hombre, lo que vale es la profundidad del amor que yo tengo por él, la proyección subjetiva que yo hago sobre él o sobre ella. Proust no ve en el amor una... No ve el amor como causado por la persona amada. Ve el amor como causado por la persona que ama. Y por eso lo ve muy vinculado a la imaginación. El tema de la imaginación pasa a ser central para entender cómo opera el amor. Por favor, déjenme leerles un pedazo en que... Va en un coche, en un coche con caballos, los cuales salen las tardes acompañados de la señora de Bill Parisi, una señora muy elegante que está ahí en este balneario. Entonces sale en el coche y a él le gusta ir mirando hacia atrás. En el coche. Entonces dice lo siguiente. El coche de la señora de Bill Parisi iba deprisa. Apenas sí me daba tiempo a ver a la chiquilla que se encaminaba hacia nosotros. Y sin embargo... Es una chiquilla cualquiera que ve ahí. Y sin embargo, como la belleza de los seres humanos no es igual que la de las cosas. Y sentimos muy bien que pertenece a una criatura única, consciente y de libre querer, en cuanto a su individualidad, alma vaga, voluntad desconocida, se pintaba en imagen menuda, prodigiosamente reducida, pero completa, en el fondo de su distraído mirar. Inmediatamente, misteriosa réplica del polen preparado para el pistilo, sentía en mí el embrión vago, minúsculo también, de no dejar pasar a aquella muchacha sin que su pensamiento tuviera conciencia de mi persona, sin impedir que sus deseos se dirigieran a otro hombre, sin entrarme yo en sus ilusiones y enseñorearme de su corazón. Mientras tanto, el coche se alejaba, la muchacha se quedaba atrás. Y como carecía con respecto a mí, de toda noción de la que constituye una persona, sus ojos apenas vistos ya me habían olvidado. Me parecía tan hermosa quizá por haberla visto así, tan fugazmente. Puede ser, en primer término, la imposibilidad de pararnos junto a una mujer, el riesgo que corremos de no volver a encontrarla ningún día más, le infunden bruscamente el mismo encanto con que revisten a un determinado país la enfermedad o la falta de recursos que nos impiden visitarle, o con que reviste a los días que nos quedan por vivir la idea del combate en que de seguro sucumbiremos. De modo que, si no hubiera costumbre, la vida debería parecer deliciosa a esos seres que estuviesen amenazados con morir en cualquier momento, es decir, a todos los humanos. Además, si la imaginación se siente arrastrada por el deseo de lo que no podemos poseer, su impulso no está limitado por una realidad perfectamente percibida en estos encuentros, en que los encantos de la mujer que vemos pasar suelen estar en relación directa con lo rápido de su paso. A poco que oscurezca, y con tal de que el coche vaya a prisa en campo o en ciudad, no hay torso femenino mutilado como un mármol antiguo por la velocidad que nos arrastra y por el crepúsculo que le ahoga, que no nos lance desde un recodo del camino o desde el fondo de una tienda las flechas de la belleza. Esa belleza que sería cosa de preguntarse si en este mundo consiste en algo más que en la parte de complemento que nuestra imaginación, sobreexcitada por la pena, añade a una mujer que pasa fragmentaria y fugitiva. Esta visión es muy central en Proust. Uno podría contrastar esta visión con otra, una visión en la cual el amor permite descubrir algo que de otro modo se oculta, la idea de que el amor hay como un ojo superior, clarividente. No es esa la idea de Proust. Para él, el amor es una proyección subjetiva que impregna al objeto amoroso de tonalidades que no le pertenece a él, sino a quien ama y a la imaginación de quien ama. Y por eso el gran enemigo del amor será la costumbre y la proximidad. Que al limitar la imaginación limita entonces el amor. Obviamente aquí estamos hablando de un amor-pasión, pero puede ser un amor-pasión en un grado muy leve, porque estas mujeres que él ve pasar en el coche y que él no conoce ni verá nunca más, no alcanzan a despertar pasiones poderosas, digamos. Pero sí le producen todas esas reacciones que ustedes ahí pueden encontrar. La necesidad de complementar esa belleza, la sensación de lo perecible que la hace aún más amable y esa especie de esfuerzo desesperado por hacerse notar ante sus ojos. Esfuerzo que fracasa inevitablemente cuando uno va en un coche y la cosa es así. Pero de repente él incluso se va a atrever a lograr hablarle a una de estas mujeres, a una lechera concretamente. Pero él vive con estas fantasías en el fondo de seres que se escapan, que de alguna manera no logran retenerse. Y este es un tema muy central en toda su obra. Es decir, toda su obra de alguna manera es eso. Es una especie de esfuerzo por hacer presente la fugacidad y cómo nuestra vida está en lucha por capturar algo que necesariamente se nos está escapando. El tema de la obra es precisamente esa captura. Otro de los elementos, otro de los ángulos que uno puede destacar en la novela y tengo que ir un poco rápido para no aburrirlos es el tema de la ironía. Proust es un autor extraordinariamente irónico. Pero es una ironía muy curiosa la de él porque es una ironía impregnada de ternura. Dice Alon en estos artículos que mencioné esa ironía de Proust mezcla de impasibilidad externa y de ternura oculta. Creo que es extraordinariamente exacto eso que dice Alon sobre Proust. Hay una especie como de distancia porque es una mente tremendamente analítica muy original como inteligencia nunca Proust se queda con el cliché nunca se queda con lo que hemos aprendido siempre opina desde una cierta originalidad siempre escarba un poco más allá y sin embargo hay detrás de a pesar de esa impasibilidad de esa cosa como distanciada trasunta a una cierta ternura que lo hace enteramente distinto de lo que sería un autor satírico o un autor burlesco o un autor que enjuicia moralmente desde una posición superior. De alguna manera es una ironía muy peculiar suya como digo impregnada de ternura. Hay numerosos ejemplos de esto. A veces esta ironía es también una manera de rescatar y de darle una especie de valor como casi heroico o universal a cosas minúsculas. Este es un autor que dedica igual cantidad de páginas a describir una gran obra de arte que puede ser una sonata o un postre y considera que ambas son igualmente importantes por supuesto y a veces el postre puede serlo mucho más digamos. Por ejemplo Francisca que es el ama de llaves digamos de su casa de la casa familiar para él cuando sale de compras para buscar los ingredientes de los guisos que describe debe haber sido un buen comilón porque describe con mucho gusto esos guisos. Dice que Francisca recorría el mercado con el mismo esmero con que Miguel Ángel recorría las montañas de Carrara escogiendo cuidadosamente del mármol para sus esculturas. Una frase más de Alon sobre este tema.